Gamer Lab de Monje presenta la cuarta edición de la Copa FUTV eSports 2023. Si tienes PC, Xbox One, Xbox Serie X, PlayStation 4 o 5, ya puedes inscribirte totalmente gratis en www.futvcr.com. Prepárate para enfrentar a los mejores gamers del país durante 11 jornadas y bajo el formato oficial de Single Double Elimination, donde de esta etapa de clasificación, solamente avanzarán 16 jugadores a las fases finales, buscando ser el nuevo campeón del torneo de eSports más grande del país. Para más información, visita nuestra web y redes sociales. ¡GRITALO! El comentario llegó a vos por cortesía del Gamer Lab de Monje. Vivimos también la experiencia en los Gamer Lab de Monje en Zapote y Escazú.